Cuando pienso en tu boca Siento en mi boca dulce calor Como si fuera un sueño Se va encendiendo en mí la pasión Al ritmo lento y lento Con un bolero llega el amor Oye de madrugada Como te llama mi corazón Ven que no puedo sufrir más Ven que no sé vivir sin ti Ven que me falta tu calor Que tengo ganas de ti Que me muero sin tu amor Que desespero Que desespero amor Que arde mi corazón Como un lufero Y yo tan solo Y tú tan lejos Que desespero amor Que desespero Dame cariño lento Dime cositas con emoción Acércate despacio Pon en mis labios tu corazón Ven que no puedo sufrir más Ven que no sé vivir sin ti Ven que no sé vivir sin ti Ven que me falta tu calor Que tengo ganas de ti Que me muero sin tu amor Que desespero Que desespero amor Que arde mi corazón Como un lucero Y yo tan solo Y yo tan solo Y tú tan lejos Que desespero amor Que desespero amor Que desespero Quítico Qué bonito Muchísimas gracias Mariana María Díazón y Pablo Cano Hijo de Carlos Cano Pablo, bienvenido a casa Bienvenido de corazón María Estoy muy feliz Tú lo sabes Tú lo sabes Me lo puedo imaginar. Estamos muy felices todos por estar celebrando hoy el cumpleaños de uno de nuestros grandes guías como Carlos Cano. Estamos hoy todos muy contentos de tener hoy aquí a Pablo, a su hijo. Y me puedo imaginar cómo estás de contenta tú. Oye, muchísimo. ¿Canista, confesa y devota? Totalmente. Mira, cuando me lo dijeron, yo me quedé como diciendo, pero vamos a ver, esto es real. Cantar con sangre de su sangre, yo admiraba a tu padre muchísimo. Y el haber podido conocerte, cantar contigo, para mí es un regalo. Y cuando se lo conté a mi padre, bueno, tú imagínate, mi padre, Juan Villalón, que mi padre era devoción por tu padre, se volvió loco. Así que si hace un regalo para mí, para Juan Villalón, que nos está viendo ahora ya, no puedo ni contar. Bueno, Pablo, gracias de corazón. Gracias a vosotros. Supongo que te lo dirán muchas veces. Hay incluso un parecido físico emocionante, ¿no? Grande, imponente, físicamente es digno, heredero de su padre. Me preguntaba, pastora por ahí, pero Manu, lo hace muy bonito. Te estaba como encantando mucho. Muchísimo. La verdad es que ha sido una caricia para los sentidos. Muchas gracias. Y además yo le decía, pero, pero, ¿dónde estaba este hombre? ¿Dónde estaba Pablo? Porque yo creo que muchos te vamos a conocer hoy y te vamos a seguir la pista porque tiene, tiene muchas cosas de tu padre, pero muchas cosas también tuyas, personales, que nos encantan. Y yo creo que esto ha sido un regalo para todos. Pablo Cano hoy con nosotros. Hoy una visita que nos emociona, una visita ilustre para esta casa. Pablo, tú eras muy, muy pequeñito y estamos celebrando, bueno, hablamos de nuestros genios en presente siempre, el 77, cumpleaños del genio, pero al final de tu padre. Cuando él se fue, tú eras muy jovencito, eras muy niño. ¿Qué recuerdos, qué legado tienes de tu padre? ¿Cómo es un día a día con Carlos Cano presente como referente para ti? Es complicado y es fácil a la vez. Bueno, yo suelo dividir el legado de mi padre en una parte artística y una parte personal. Es verdad que la parte personal se ha trabajado en familia, en casa, mi madre, mi tía, mi primo, mi tío Javier. Y el ser consciente de cómo era mi padre como persona, porque mucha gente me habla de mi padre, pero a mi padre no conocen al padre, al Carlos Cano o a mi padre en persona, conocen al artista. Y como artista, un peso en los hombros bastante fuerte, porque es verdad que ya no es solo un artista, sino lo que ha significado para Andalucía y que gracias a Dios decidió tenerme a mí en Andalucía. O sea que, bueno, eso estoy contento. Pero es verdad que ese trabajo y ese cariño se sigue viviendo a día de hoy. Y, bueno, aunque creo que a mi padre habría que escucharlo un poquillo más, porque las letras a día de hoy... Demasiado vigente esa murga del currelante, por ejemplo, todavía a día de hoy. Yo puedo contar una cosa con permiso de Pablo. Ahí quizás una de las historias más bonitas que yo he escuchado en mucho, mucho tiempo es la que tiene que ver con el legado de Carlos Cano a su hijo. Pablo, ¿qué te ocurre con 15 años que el gran Carlos Cano ya había previsto que te ocurriese en algún momento de la vida? Bueno, fue un momento en el que en casa aparece en un abrigo una pequeña carta, bueno, una pequeña carta, pequeña de tamaño porque era un papel doblado, pero con una carta que me escribió él cuando yo estaba recién nacido y, bueno, pues apareció y creo que ha sido, no sé, es como un poco la luz en el horizonte cada vez que no me encuentro o que quiero estar cerca de mi padre. Y la verdad es que es una suerte esa carta porque es impresionante. Miren, es muy emocionante, yo me atrevo a compartir esto con ustedes porque esta carta ha sido publicada, ya se ha hecho pública, una carta que escribe Carlos Cano a su hijo recién nacido pero que no le da, obviamente porque era para que la leyese su hijo y la encuentran en un chaquetón de Carlos Cano cuando Pablo ya tiene 15 años y Carlos Cano ya no está. Ahora voy a compartir con ustedes un fragmento. Dice Carlos Cano, abro comillas, carta a su hijo, le digo que si quiere ser hermoso piense en cosas bellas, si pretende la elegancia que tenga dignidad, si busca el amor que utilice siempre la ternura, si quiere un mundo justo que transforme su vida en algo mejor. Aunque no pueda, no sepa o no quiera, debe pensar al menos una vez en compartir, en revelarse, porque donde estén sus pensamientos acabará estando su corazón. Pero, sobre todo, espero que algún día me pida que le cante con los ojos cerrados la verdiblanca y que no me pida que le diga los nombres de todos aquellos que tiraron por la borda a nuestro futuro. Carlos Cano, 1998. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bueno! Es difícil de emocionarse, ¿eh? Es duro, ¿eh? Le damos la gracia a Pablo porque esta carta era para él, era su legado muy, muy personalísimo. Le doy la gracia por haberla compartido con el mundo entero. Esta carta será un mapa hermoso y toda una declaración de intención y una filosofía de vida detrás de esa carta. María, yo iba a despedir ahora a Pablo Cano por la puerta grande. Esto no lo he hablado contigo, pero un poquito de la verdiblanca, un poquito, a capela. Ah, bueno, pero vaya traco. Sí, sí, sí. Pero como... Como decía Carlos Cano, que no le importaba que se la pidiera a Pablo. De ronda vengo lo mío buscando la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía trabajadoras, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde. Verde, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. ¡Vale! ¡Bien! Pablo, gracias. Pablo de hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué estás tú pasando? Gracias. Hoy, 28 de enero, hoy en el 77 cumpleaños, de uno de nuestros guías, de uno de nuestros grandes, de uno de nuestros genios, de un granaíno verde y blanco como nunca habrá otro. Se va por la puerta grande, sangre de su sangre, parte de su legado, Pablo Cano, su hija. ¡Viva Carlos Cano! ¡Viva! Gracias, Pablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!